Demostrando su talento, comprometida con su público, ofreciéndole siempre lo mejor de nuestro color, Yolandina del Perú. Tus padres y tus hermanos, mucho interviene en nuestro hogar, Tus padres y tus hermanos, mucho se mete en nuestro hogar, Y tú no dices nada, calladito siempre estás, Y tú no dices nada, calladito siempre estás, calladito siempre estás, Tus tíos, tus niñas también te aconsejan, que yo no lo soy para ti, Tus primas, tus primos también me desprecian, me humillan, Y tú no eres capaz de hacerme respetar, y tú no eres capaz de hacerme respetar, y hacerme respetar. Todos se meten en nuestra relación, ¿qué podemos hacer? Tus padres y tus hermanos, siempre te están aconsejando, Tus padres y tus hermanos, mucho interviene en nuestro hogar, Tus padres y tus hermanos, mucho interviene en nuestro hogar, Y tú no dices nada, calladito siempre estás, Y tú no dices nada, calladito siempre estás, calladito siempre estás, Tus niños, tus niñas también te aconsejan, que yo no soy para ti, Tus primas, tus primos también me desprecian, me humillan, Y tú no eres capaz de hacerme respetar, y tú no eres capaz de hacerme respetar, Y tú no eres capaz de hacerme respetar, y hacerme respetar. Familia interesada, familia aconsejadora, habías tenido cholito, Por eso nunca seremos felices, familia interesada, familia aconsejadora, Habías tenido cholito, por eso nunca seremos felices. Familia interesada, familia aconsejadora, habías tenido cholito, Por eso nunca seremos felices. ¡No! ¡No habrá obstáculos para ser felices! ¡Quédate mi amor, quédate! ¡Con Yolandina! ¡Con Yolandina! ¡Se baila, se goza mejor! ¡Se baila, se goza mejor!